Bueno, y hoy hubo una visita, una visita de unos congresistas y concejales al albergue indígena de La Rioja después de esa triste muerte de un menor de edad, de un niño. Analizaron la situación de los Embera. ¿Qué dijeron, José? Jonathan, la situación es realmente lamentable. Según los congresistas, el problema inicia desde el hacinamiento hasta las graves enfermedades que se encuentran en la comunidad indígena. Un grupo de representantes a la Cámara, pertenecientes a la Comisión Accidental por Bogotá, visitó este jueves el albergue indígena de La Rioja, con el fin de buscar soluciones a las difíciles condiciones en las que viven los Embera en esta zona. Las alarmas están encendidas por el uso inadecuado de cilindros de gas en todo el lugar. Donde se prenda un cilindro de eso, o sea, no me quiero imaginar. Entonces, estamos preocupados porque la convivencia cada vez se vuelve más tensionante. Pelean por la comida, por el baño, por el agua, por el hacinamiento. El llamado es a que haya una gerencia de esta crisis humanitaria que están viviendo los pueblos indígenas, tanto aquí en La Rioja, pero también muchos pueblos indígenas que se encuentran en el distrito. Según las autoridades indígenas, las condiciones en las que se encuentra viviendo su pueblo es deplorable, iniciando por el grave hacinamiento que se presenta en el lugar. Manifiestan que duermen unos encima de otros, y para la alimentación es lo mismo. Unos comen unos días y otros cuando alcance. En el cuarto de duermen hay de 180, de 220, y hay más piezas, más cómodos. Se cabe 320, así 280. Hemos evidenciado que son de hacinamiento, que hay diferentes condiciones de salubridad que los están perjudicando, que la alimentación no es óptima, que están hacinados por cuartos más de 100 personas, entre 100 y 200 personas. Solicitan garantías en retornos al gobierno nacional. Los retornos, entre comillas, voluntarios, que no han sido un fenómeno distinto de generar expectativas a las comunidades, para que retornen a sus territorios sin generar las garantías suficientes. Aseguran también que se sienten en total abandono por parte de las autoridades nacionales y locales. El tema más grave de toda la situación son las múltiples enfermedades que se presentan actualmente en el lugar. Lo hemos denunciado por más de dos años que tenemos casos de tuberculosis, VIH, sífilis, pero que sin embargo, desafortunadamente por parte del distrito, Secretaría de Salud, no ha habido gran avance en cuanto a la atención de forma adecuada. No hay escolaridad para los niños, las mujeres están viviendo en unas condiciones infrahumanas, entonces yo creo que aquí sí necesitamos trabajar articuladamente con el distrito y la nación, para poder resolver sobre todo las condiciones de los niños, las mujeres y la población. Finalmente destacan que desde su asentamiento en el Parque Nacional van 26 muertes de menores de edad, la mayoría de ellas debido a problemas respiratorios y a la malnutrición.